Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. ¡Que se muera los veo! ¡Que se muera los veo! ¡Que se muera toditito, todito, todito! Porque tú no la bailas que te puede disparar. A finales de la década de los 40, un cuarteto de excéntricos cómicos musicales creó un singular estilo armónico al fusionar el sonido del acordeón, la trompeta, el contrabajo y la batería, en un concepto fuera de serie que se adelantó a su tiempo. Una combinación de ritmos que mezclaba el agitado sonido del rock and roll con el jazz, el boogie boogie, el merengue y el danzón. Ellos eran excelentes jazzistas. Ellos tenían una calidad musical muy fuera, muy fuera de lo normal. Eran los Xochimilcas, un grupo conformado por peculiares personajes que llamaron la atención por su insólito aspecto, vestimenta indígena y un desenfado en el escenario al que el público no estaba acostumbrado. Había personajes políticos a los que llegaban y se les sentaba el glostora. Llegaron a pensar que se burlaban de los indios. En la siguiente hora, conocerás los conflictos laborales que durante sus inicios se enfrentó el exitoso y singular grupo. Llegó un día tomado a tocar y eso no le pareció a mí, a mi marido. Descubrirás cuán grave y compulsiva cleptomanía afectaba a uno de sus integrantes. Subió la señora que hace la limpieza y dio aviso a la administración y entonces lo cacharon y le registraron. Y te enterarás por qué la acordeonista César Sosa abandonó de pronto el exitoso grupo. Él quería tener el tiempo suficiente de vida para hacer lo que verdaderamente le gustó. Los Xochimilcas son considerados uno de los grupos excéntricos cómico-musicales más famosos en la historia del espectáculo mexicano. Un grupo que revolucionó su tiempo y que impuso moda con la vestimenta de manta, las pelucas erizadas y la fusión de ritmos y sonidos con instrumentos musicales poco tradicionales, pero que trascendieron hasta convertirlos en leyenda con temas tan festivos y emblemáticos como La Bala, Que se mueran los feos, La Banda Borracha, Amalia Batista o Cachita. ¿Los recuerdan? Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Los Xochimilcas. Bienvenidos. La Bala La Bala La Bala ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entre toda esta pléyade de artistas comenzaron a surgir duetos y conjuntos de excéntricos cómicos musicales que por su simpatía y humorismo pronto atrajeron el interés y la atención del público. Entre ellos estaban los Hot Boys, un conjunto de cuatro virtuosos músicos que vestidos de frac ejecutaban ritmos al estilo de las grandes bandas norteamericanas. Sus interpretaciones obviamente estaban retomadas de lo que a México llegaba, de Glenn Miller, de Tommy Dorsey, de Billy May, de este tipo de grandes agrupaciones. El cuarteto estaba conformado por el trompetista Martín Armenta, el acordeonista César Sosa, el baterista Antonio Caudillo y el contrabajista Francisco Gómez. Ellos eran excelentes jazzistas. Ellos tenían una calidad musical muy fuera, muy fuera de lo normal, porque fueron los primeros precursores que ingresaron las trompetas y el acordeón para tocar rock. Con una presencia refinada y elegante, los Hot Boys comenzaron su peregrinar musical por las carpas y teatros de revista de la Ciudad de México. Hasta que en 1949, la compañía discográfica Peerless, que entonces los tenía firmados como artistas exclusivos, los invitó a participar en un festival musical con motivo de la celebración mexicana del 15 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles, California. Pero la presencia por demás refinada de los Hot Boys contrastaba inevitablemente con el ambiente rural y campirano que implicaba la conmemoración del grito de independencia. Ante esta paradoja, fue el empresario del Teatro Folis, César El Chato Guerra, quien sugirió a los Hot Boys cambiar su vestimenta refinada por otra mucho más sencilla y que estuviera acorde con la celebración septembrina. La sugerencia era utilizar una vestimenta inspirada en los indígenas mexicanos. Los visten de indios, con botas, les ponen trajes de manta, de cabeza de indio y se los llevan a actuar. Aunque al principio el vestuario causó hilaridad a los Hot Boys, al final terminaron aceptándolo. Pero además, un nuevo impedimento se presentó. Su nombre era un tanto americanizado y tampoco iba de acuerdo con los festejos patrios. Para salir del paso y por esa única ocasión, los Hot Boys aceptaron cambiar su nombre por otro que se identificara más con lo mexicano. Así surgiría el sobrenombre que sin imaginárselo los haría famosos, los Xochimilcas. Xochimilco tiene una gran beligerancia dentro del contexto popular de este país. El impacto que su vestimenta rústica y el sobrenombre de los Xochimilcas causó entre la comunidad mexicana de Los Ángeles cambió de súbito los planes artísticos del grupo. A partir de ese momento, los Hot Boys decidieron transformar la fisonomía del cuarteto y adoptar definitivamente el vestuario indígena y el sobrenombre artístico que había surgido de súbito, los Xochimilcas. Pues eso fue un boom y fue una bomba y es donde se queda ya el grupo con este aspecto y cambia el nombre, por supuesto, porque a Hot Boys pues como que ya no les quedaba mucho, ¿no? Aunque para no perder su esencia, los Xochimilcas fusionaron su nuevo sobrenombre con parte del anterior. Comenzaron a llamarse los Xochimilcas Boys, pero al cabo de un tiempo finalmente optaron por usar solo el de Xochimilcas. Con una imagen desparpajada, pero singularmente cómica, cada uno de los cuatro integrantes de los Xochimilcas fue adoptando un rol especial que lo caracterizaba dentro del grupo. Atrás había quedado la seriedad de los Hot Boys para dar paso a un humor simplón, pero expresivamente musical, apoyado por gesticulaciones, mímica y actitudes espontáneas. Y es que casi nadie sabía que no se trataba de músicos improvisados, sino con una seria e intensa formación académica y profesional que había comenzado desde su infancia en prestigiadas escuelas de música. Mira, mi papá, como todos los demás, eran músicos estudiados, no eran líricos. Cada uno como solista empiezan a ver la necesidad de armar un grupo porque solista no les pegaba muy bien. Esta preparación académica les permitió tener bases sólidas para la improvisación de ritmos diversos y la ejecución de complicados instrumentos musicales, como el acordeón, la trompeta, la batería y el tololoche. Musicalmente hablando, cada Xochimilca tenía sus propias virtudes. Martín Armenta sorprendía con sus espectaculares solos de trompeta. Mi papá a los 10, 11 años trabajó en el circo Orrin tocando la trompeta. Formaba parte de la orquesta del circo. A los 16 años mi papá ya estaba con la Sinfónica de la Marina. El acordeón, un instrumento musical nada popular entre los grupos de la época, era manejado con gran destreza por César Sosa. Sí, él aprendió música a leer y a escribir música antes de que entrara a la Facultad de Música porque llegó a la Facultad de Música. Cuando él llega, ya siendo un joven, como al año, dos años, él presenta un concurso de composición y queda en segundo lugar. Pero ese virtuosismo con el teclado tenía una peculiaridad física muy personal de César Sosa, sus constantes ganas de dormir. Pues básicamente lo que hacía era que estaban con los ojos cerrados tocando el acordeón y ese era el chiste de ellos, ¿no? Como que estaba aburriendo de estar tocando, pero su música era excelente. Entonces le llamaba mucho la atención a la gente el estar durmiendo y tocando a la vez. En la vida real era muy dormilón, él no podía estar sin su siesta, sin dormir un buen rato y las desveladas eran fuertes. Él estuvo enfermo muchísimos años y su enfermedad le provocaba un cansancio adicional a lo que el desgaste normal. El señor César Sosa, tabasqueño, era un concertista de piano. Entonces dominaba magistralmente el piano. Detrás de la batería estaba Antonio Caudillo, un macho bigotón que tocaba con vigor, soltura y locura, haciendo resonar tambores, platillos y baquetas, hasta lograr el frenesí en las percusiones. Y en el contrabajo, un flaco espigado llamado Francisco Gómez, que no solo le imponía al conjunto los sonidos graves de las cuerdas. También caracterizaba cómicamente a un personaje poco común entre la sociedad conservadora y moralista de la época, a un afeminado que se hacía llamar Glostora. Pero él era un indito, ahora sí que amanerado, ¿verdad? Y se metía mucho con el público y el público se metía con él, por eso es que resaltaba su actuación. O sea, había personajes políticos a los que llegaban y se les sentaba el Glostora. Sí, claro, la gente pues se moría de la risa, de las caras que hacía el que los recibía, y como él le hacía ciertos coqueteos y abrazos, pues claro, el tipo pues no le gustaba mucho, ¿no? Sobre todo en el público. Esa era su idea. Pero esa condición amanerada nada tenía que ver con la verdadera personalidad de Francisco Gómez, sino que solo era una representación fársica con la que divertía al público. En escena, el músico tenía además una característica distintiva, su cabello alborotado, rebelde y puntiagudo, sello que lo llevó a ser conocido con el curioso sobrenombre que lo acompañó toda su vida, Glostora, glostora, aludiendo satíricamente a una popular sustancia que se utilizaba en aquella época para abrillantar y perfumar el cabello. Glostora, glostora, glostora acacia para todo tipo de cabello. Glostora. 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 Con este conjunto de cualidades y características únicas, los Xochimilcas comenzaron una de las más prósperas y exitosas carreras artísticas del espectáculo de antaño. Una trayectoria tan prolífica que en abril de 1950, tan solo unos meses después de haberse dado a conocer formalmente como Xochimilcas, obtuvieron su primera oportunidad para actuar en una película. Se trataba de Al son del mambo, una historia de humor, bailes y mucha música estelarizada por el cómico Adalberto Martínez Resortes y el compositor de origen cubano, introductor del ritmo del mambo a México, Damaso Pérez Prado. El éxito de su primera aparición en cine resultaría tan impactante que el 23 de octubre de ese mismo año, solo 23 días después del estreno de Al son del mambo, los ochimilcas volvieron a ser contratados para otra película. Una cinta de corte cómico protagonizada por un grupo de actores cómicos encabezado por Germán Maldés Tintán, Fanny Kaufman, Vitola y René Ruiz, Tuntún, era Hay amor como me has puesto, del director Gilberto Martínez Solares. A través del cine, los ochimilcas comenzaron a llegar a los lugares más recónditos de la república, logrando una masiva identificación con los sectores rurales del país, de la aparición de los ochimilcas en su siguiente película, Ella y yo, al lado de importantes figuras del cine nacional como Pedro Armendariz y la deslumbrante Miroslava Stern, logró confirmar la calidad artística y el carisma de este cuarteto musical, pues a pesar de su aspecto provinciano e inocente en la historia, estos cintitos resultaban ser astutamente ladinos, pícaros e inolvidables. Pero el rápido ascenso a la fama de los ochimilcas pronto tuvo que enfrentar su primer descalabro, cuando uno de sus integrantes, el baterista Antonio Caudillo, cayó presa del alcohol e incurrió en irresponsabilidades. Una situación que afectó laboralmente al grupo y que llevó a Martín Armenta a tomar la difícil decisión de sacarlo del conjunto. Este Caudillo, porque él sí tomaba y llegó un día tomado a tocar y eso no le pareció a mi marido, porque es más, estaba estipulado en el contrato. Esa fue una, como que la principal regla del grupo, nadie bebía, yo jamás, jamás los vi tomarse una copa de vino en todos los años que los conocí y eso les dio muy buenos resultados, puntualidad, cero alcohol. En sustitución de Antonio Caudillo, un nuevo baterista llamado Roberto Castro se integró a los ochimilcas. Parecía que iba a romper los tambores, pues la fuerza con que los tocaba y les sacaba un sonido maravilloso. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está regacha y la grosora está borracha. Al iniciar su carrera como excéntricos musicales, los ochimilcas echaron mano de toda clase de elementos bufonescos utilizados por los cómicos de la época para llamar la atención y causar la risa del público. Elementos como el maquillaje en el rostro que figuras como Mario Moreno Cantinflas, Armando Soto La Marina, El Chicote, Jesús Martínez Palillo y Adalberto Martínez Resortes utilizaban para enfatizar sus gesticulaciones y adoptar un aire grotesco pero humorístico. Así, maquillados, los ochimilcas realizaron sus primeras actuaciones en la carpa y los teatros de revista. Observen ustedes como los ochimilcas en algún momento llegan a utilizar el maquillaje, pero no totalmente, se dan cuenta que ya no es la época, que ya no es la etapa y que la televisión ya no permite que haya este tipo de presentaciones, sobre todo en cómicos. Al paso de los meses, los ochimilcas fueron agregando elementos propios a su vestimenta, telas netamente mexicanas como la manta y cabeza de indio, pero además, singulares peinados y vistosas pelucas. Los Tora usaba peluca y un moño. Roberto Castro usaba peluca. Mi marido usaba peluca, ya después se la quitó, ya muchos años después se la quitó y el señor César también salía con una flor en la peluca. Y es que aunque sus cabelleras para muchos resultaban descuidadas debido a su falta de pulcritud y acicalamiento, en realidad, este descuido era el elemento que les proporcionaba un aire netamente cómico. Lo que les impactaba a la gente de momento, los que no los conocían, se quedaban diciendo, yo es que no, pero es que era precioso como se presentaban ellos vestidos, con las pelucas y todo, y empezaban a hablar y la gente se moría de la risa, ¿por qué? Porque realmente agarró ya su estilito de hablar como hablaba y el glostora empezó a... Con todo respeto empezó a jotear con su contrabajo y todo. Entonces la gente, era un impacto verlos. Y fue justamente el estilo de aquellas pelucas desparpajadas, las que marcaron la tendencia de una moda que en la década de los 70's cobró fuerza y que transformaría el aspecto de millones de jóvenes, cuando las milenas, al estilo Xochimilca, inundaron la llamada época dorada del rock and roll en México. Una moda en el peinado que los Xochimilcas impusieron mucho antes de que apareciera también un grupo inglés que revolucionaría la música de todo el mundo, los Beatles. Ellos se salieron fuera de todo eso, lo convencional, y fueron los que innovaron toda esa moda. Y es que los Xochimilcas se atrevían a todo, a imponer modas, a cambiar estilo e incluso a parodiar a los grandes mitos de la música mundial, como ocurrió con los Beatles, cuya canción, She Loves You, de la autoría de John Lennon y Paul McCartney, fueron transformadas por los Xochimilcas a una hilarante versión titulada Chilorius. Y fue precisamente durante la época en que lanzaron estas parodias musicales de los Beatles que los Xochimilcas realizaron su mayor y más exitosa producción musical, La Bala, tema que hasta nuestros días anima celebraciones de todo tipo y se ha convertido en todo un clásico del cancionero popular. La famosa bala es una melodía que ellos la hicieron durar 15 minutos, 15 minutos del mismo ritmo, pero que no aburre. Era toda una cara de un disco LP, duraba 14 minutos y segundos y ahí están con sus vaciladas y todo, tocando esa famosa bala. Tómela del brazo, tómela del brazo, tómela del brazo. Se dice que el amado director de orquesta Glenn Miller estuvo interesado en que el trompetista Martín Armenta de los Xochimilcas formara parte de su banda musical. Excéntricos musicales y figuras recurrentes del teatro de revista, del cine, de las grandes caravanas artísticas, los Xochimilcas tuvieron un manejo indiscutible del humor y la comedia fresca y espontánea, improvisada y ocurrente que les concedió un lugar privilegiado entre las grandes estrellas del espectáculo popular. Como intérpretes conformaron también una numerosa discografía que abarca más de 650 grabaciones, temas que a más de 60 años aún permanecen vigentes. Que se mueran los feos, Amalia Batista, La Banda Borracha, Acayucan, Caldo de Oso, Pulque para Dos y Sangre de Pichón son solo algunas de las canciones que comprenden el extenso y hoy cotizado catálogo musical de los Xochimilcas. Eran unos profesionales que además se daban el lujo de, en sus actuaciones, hacían números cómicos y demás, pues casi que en las grabaciones era igual. Le salía espontánea la cosa y estaban diciendo o haciendo chascarrillos, vacilándose mutuamente. Tiburón, camaleón, camaleón, tiburón, tiburón a la vista, turista. Pero en esa cadena musicales, la voz fuerte y recia, sonora y festiva de su vocalista, que lo mismo cantaba canciones de humor, guaracha y danzones, también se convirtió en emblemática. Este personaje era nada menos que el trompetista Martín Armenta, cuya virtud vocal fue bien aprovechada durante las grabaciones y actuaciones del grupo. Giras por toda la República Mexicana, presentaciones por los más reconocidos teatros, grabaciones de discos y filmaciones de películas, se convirtieron en el acontecer cotidiano de este cuarteto armónico, que escaló la fama a pasos agigantados. Yo recuerdo a la gente pateando las butacas cuando ellos terminaban el show, volteando las sillas y no sabían qué meter después de los Xochimilcas. Situaciones de peligro que nunca fueron dadas a conocer al público, como tampoco el trastorno cleptómano de Roberto Castro, quien cotidianamente ponía en entredicho la reputación de los Xochimilcas. Roberto dormía con los Tora, entonces pidió café, pero en cafetera. Y ya el día que iban a salir, agarró la cafetera, la enjuagó y la limpió y la metió entre su ropa. Pero luego subió la señora que hace la limpieza y dio aviso a la administración. Y entonces lo cacharon y le registraron y le quitaron la cafetera. Y como eso era toallas, luego pedía de comer y se llevaban las tazas. Y las tiendas se llevaban lo que podía guardarse. Era una enfermedad porque lo hacía hasta en casas, que les daban hospedaje. Hasta en los restaurantes, Roberto Castro arrasaba con la comida de sus compañeros. Se sentaban los cuatro a comer en la misma mesa. Y entonces él decía que no tenía hambre. Y los otros pedían, mi marido, César y los Tora. Y luego dejaban y agarraba a él y empezaba a recoger todo lo de los platos. Y decía, esto es para mi perrito. Pues, ¿cuál perrito? Al rato lo veían en su cuarto. Se estaba comiendo lo que había recogido para su perrito. Para la segunda mitad de los años 70, César Sosa, fundador, director musical y acordeonista de los Xochimilcas, comenzó a padecer los estragos de una agitada y prolongada vida de trabajo. Enfermedades como la diabetes y algunas molestias cardíacas comenzaron a mermar su agitado ritmo laboral, hasta que finalmente decidió dejar todo. La fama, el éxito y el reconocimiento que le significaba pertenecer a los Xochimilcas para buscar la tranquilidad en el cristianismo. Su vida entonces cambió drásticamente. Mi papá estaba ya bastante enfermo con la diabetes, por un lado. Y por otro lado, él quería tener el tiempo suficiente de vida para hacer lo que verdaderamente le gustó toda su vida, lo que fue su pasión, que tiene que ver con la música, pero no necesariamente con el ambiente artístico, que era adorar a Dios con la música. Y es donde, ahí estaba su inclinación más fuerte. Con la salida de Sosa, el grupo tuvo que buscar un sustituto, y este fue hallado en la persona de Francisco García, el chino, un hábil y diestro ejecutante del acordeón, recién separado del grupo musical, los Chatanugas. Se deshizo el grupito de los Chatanugas, pero él me dice, fíjate, bendice a Dios, cómo es la vida, dice, el maestro Sosa me acaba de hablar porque él ya se va a retirar, voy a entrar con los Xochimilcas, ¿cómo ves? Como señor César ya no se podía trasladar, viajar, pues lo invitaban a él y él lo sustituía, pero ya después, en aquellos años, ya se quedó en forma con el grupo. Con Francisco García, el chino, en el acordeón, los Xochimilcas tomaron nuevos aires y comenzaron la tercera y última etapa gloriosa del legendario cuarteto musical excéntrico. Y cuando mi papá se integra al grupo, empiezan a hacer giras por Estados Unidos, iban a Sudamérica y básicamente los empiezan a tener como que temporadas muy seguidas en el Teatro Blanquita, se aventaban prácticamente a su casa, regresaban de una gira a Teatro Blanquita, volvían a salir, pero tenían, gracias a Dios, muchísimo trabajo. El guitarrista Carlos Santana aseguró en una publicación que Martín Armenta, líder y fundador de los Xochimilcas, era uno de los trompetistas más grandes del mundo. En los años 80, Francisco Gómez García, mejor conocido como Glostora, se preparaba para acudir al Teatro Blanquita, donde, como todas las noches, tocaría el contrabajo junto con sus compañeros de los Xochimilcas. Ese día, sin embargo, el destino le tenía preparada otra actuación estelar, la de su propia y sorpresiva muerte. Estaba arreglando algo del baño, un flotador, creo que estaba tirándose agua por la caja, entonces él se sienta y la está reparando y de repente le viene paro cardíaco y se queda dormidita ahí, reparando su sanitario. La sorpresiva muerte de Glostora, en plena temporada en el Teatro Blanquita, obligaría a su hijo, Luis Gómez, a tomar su lugar y entrar al quite para apoyar al resto del grupo y cumplir con el compromiso laboral. La gente, primero que nada, se les informó que había fallecido Glostora, pero que su hijo lo estaba sustituyendo. Y no, fue una noche muy emotiva precisamente por la situación, el público de pie apruebiéndole primero a Glostora por su partida y por otro lado la bienvenida a José Luis, que se sabía perfectamente la rutina de su papá. En 1987, los Xochimilcas realizaron su última aparición en cine en una película de corte cómico alburero titulada Los Maestros. Estelarizada por Pedro Weber Chatanuga, Manuel Flaco Ibáñez, Charlie Valentino y Guillermo de Alvarado Condorito. Los invito para que vayan a trabajar a la película, no como grupo, como actores, y claro, se van a tener que echar una tocada, pero ¿cuándo? Que va, 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 dicho y hecho. Bueno, dentro de, dentro de la historia de la película. Pero el primero de diciembre de 1987, justo un mes antes del estreno de esta película, Martín Armenta, el alma de los Xochimilcas, murió de un infarto masivo al corazón mientras permanecía en un hospital. Le sacaron un electro y todo, y le dijeron que ya no podía salir de ahí, que tenía que quedarse en terapia intensiva. Total, que estuvo una semana y salió. Pero a los tres días se volvió a internar, porque ya, ya se veía agotado, ya se veía que no podía respirar. Y entonces lo llevamos a la otra vez a Santa Elena, y ya otra vez hicieron estudios. Y el doctor me dice, señora, dice, su esposo ya no tiene remedio. Dice, ya su corazón está completamente mal. Con el deceso de Armenta, los Xochimilcas comenzaron su declive laboral y decadencia artística. Fue un momento muy difícil. Él era el dueño del nombre, él era el alma del grupo, porque él era el que cantaba, él era el que hacía los chistes y llevaba la armonía de la presentación. Paulatinamente, los integrantes que aún quedaban y que hicieron todo lo posible por continuar la tradición artística de los Xochimilcas, fueron desapareciendo del firmamento artístico. Ya de vez en cuando se veía que trabajaba, pero ya en lugares muy, de muy baja categoría, hasta que decidieron ellos, dicen, no, no lo hacemos, no lo hacemos. Y ya al poco tiempo murió el señor Chino. Mi papá resulta de que le encuentran un cáncer en el estómago. Entonces lo operan y está en terapia intensiva. Recuerdo que todavía lo va a visitar Roberto, platican un poquito, pero mi papá ya estaba muy delicado. No soportó la operación porque desgraciadamente mi papá fumaba mucho. Entonces le vieron una neumonía, de la cual ya no se puede recuperar y fallece. Al paso del tiempo, la herencia musical y visual que dejaron estos cuatro músicos de vestimenta indígena ha perdurado gracias a otras figuras del espectáculo que han adoptado los elementos clásicos, vestimentas y tendencias que dieron fama y leyenda a los Xochimilcas. Esa personalidad de los Xochimilcas es retomada por el grupo El Café Tacú, con sus trajes imitando básicamente a los Xochimilcas, no podemos negarlo. Utilizan ya no el Cabeza de Indio de Atoyac, pero sí utilizan telas vistosamente chillantes, mexicanas. Gracias. Yo creo que vamos más allá de lo fresa o lo rocker. Nosotros no somos rockers. No son rockeros. No, 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 para nada. Yo creo que vamos más allá de eso. Y ahorita habla así, se le está pegando por la vestimenta. Nosotros no somos rockeros. Créganme, los nosotros somos de otra onda. Yo soy Atalas Armiento y esto fue La Historia detrás del mito de los Xochimilcas. Los espero la próxima semana. Hasta entonces. Eres flores primables, tu cuerpo es maravilloso. Eres flores primables, tu cuerpo es maravilloso. Bueno, la señora, la señora, mi señora, mi señora. Eres mi chica, yeye, por eso te enamoré. Eres mi chica, Gogo, por eso te río, estoy yo. Eres mi chica.